En este preciso momento son la una y cuatro minutos de la tarde y está haciendo una temperatura de menos deliciosos cuatro grados bajo cero, menos cuatro grados de temperatura, menos cuatro deliciosos grados de temperatura. Está rico el ambiente y este es el sector de Hamgothan con el cruce de Riyeris-Gothan. Hoy día viernes 3 de febrero en la estación exuberante, la estación de invierno. Y este es el alegre, entusiasta y maravilloso tráfico peatonal de la hora. Esta es una zona de trabajo donde están reparando la vía Hamgothan y acá en galería están como construyendo edificios, plantas arriba. Y este es el tráfico automotor que baja a través de Hamgothan en una fila enorme. Y este es el tráfico automóvil. Y este es el tráfico automóvil. Es el tráfico automóvil. Gracias por ver el video.